¿Cómo cambiar la palanquita de la taza del baño? Miren, en este caso aquí tenemos una palanquita que, pues que no sirve, o sea ya no, no jala, ¿verdad? del depósito de agua ¿Cómo cambiar la palanquita de, de la, del depósito de agua del inodoro? Es de lo más sencillo, aunque usted no lo crea Miren, vamos a quitar lo que es la tapa Y, aquí podemos ver que se rompió la palanquita que va conectada aquí, que es lo que hace que, que, que suba, que baje el agua, perdón Aquí está roto, miren, entonces vamos a retirar esta palanquita Por dentro, simplemente tiene una mariposita la cual se atornilla a la inversa Así, como un tornillo normal que se atornilla el tornillo normal se atornilla, digamos, así Así, este es como el gas, se atornilla al revés Entonces, miren, aquí tengo la, la palanquita Aquí está el orificio, este va así Y por dentro se pone la, 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 la tuerquita de plástico Aquí, déjenme le quito este Miren, aquí está la palanquita Es donde, es la que se rompió Miren, aquí iba Y acá en la punta es donde va, entra el hule El que hace que levante la, la, la tapita Para que se vaya el agua Entonces, miren, acabo de comprar una Acabo de comprar una Y ahorita les enseño como se pone Miren, aquí está Esta es una palanquita Es de lo más sencillo Ustedes lo pueden hacer Esta palanquita me costó 25 pesos en la ferretera 25 pesos mexicanos Y es de lo más facilito Que pueden ustedes hacer Para ya no estar echando agua con la cubeta Miren, aquí Aquí está la, la, la palanquita Simplemente Esta palanquita La van a zafar Despacito Ahí está Simplemente va embonado Hacia adentro Y la zafan Ahora Como se pueden dar cuenta Aquí está Aquí está Esta palanquita Ahí está Aquí tiene su tuerjita de plástico Ahí está Simplemente La van a meter Igual en el orificio Y por dentro Le van a poner La, la tuerquita de De plástico Que viene junto Con la palanquita Esta Y ya después Posteriormente Le van a poner El Este Ahorita les enseño Como se le pone Ahí está Entonces Simplemente la van a meter Obviamente del lado Donde baja la palanca ¿Verdad? Bueno Bueno Entonces vamos a colocar Este La palanquita Si pueden darse cuenta La pisecita Trae un burdito Aquí Miren Trae un burdito Y la palanquita Acá trae como Una X Bueno El burdito va a quedar Apuntando hacia la X Así Aquí Enfrente Para que la palanca Haga esto Así Y no se vaya Digamos Como que se tuviera Barrida Ahí se va a atorar En el bordito En este bordito Miren Aquí se ve el bordito Ahí está Ahí va a entrar Ahora si También También A la inversa Ahí está Ahí está Aquí está Bueno Ahora si lo dejamos así Y Ahora le vamos a poner Lo que es La palanquita Simplemente la vamos a introducir Como yo les enseñé Déjenme les muestro Como se pone Ya la palanquita Además la van a introducir Aquí Aquí Obviamente agarrando La La perilla Ya que Ya que este Pues está suelta Y esto va a hacer Que haga la presión Acá dentro Miren Aquí ya Ya introduje La 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 perilla Y ya queda Lo que es este Atorado Ahora simplemente Aquí En los orificios Que trae Aquí en los orificios Que trae Aquí es donde va a entrar El Lo que es el Ule El ule Que está ahí abajo Ahora lo voy a sacar Ya que están Adentro del agua Y miren Ya lo que es El ule El que levanta La tapita de abajo Para que se vaya al agua Simplemente lo van a Introducir aquí En la punta Trae unos orificios La otra La otra también Trae unos orificios Mira aquí está Aquí entra el ule Es el que levanta La tapita de abajo Del fondo Si se dan cuenta Ahí está Ya no más lo van a dejar Que quede A un nivel Donde no rebase Lo que es la tapa Que quede recto Para que a la hora De bajarle A la palanca Pues ya Le van de la tapita Así es que miren Aquí ya tenemos La palanquita nueva La vamos a bajar Ahí está Ahí está Miren Aquí ya levantó Y levantó La tapa de abajo Ven Ahí está Y así de sencillo Se cambia Esta perilla O palanquita Como le quieran llamar De rapito Así es que yo se los comparto Espero que Igual les sirva Y nos vemos En un siguiente video ¡Gracias!